Ya, Pablo Andrés López, Categoría Teens, World 20.3, milífero box. Riscos de 35 libras a cada lado, parra de 20 libras. ¡Listo, vamos a empezar! 4, 3, 2, 1, ¡sale! ¡Listo, vamos por 5! 1, 2, 3, 4, 5, soltamos. Tengo una pelusión. Tengo una pelusión. Tengo una pelusión. Tengo una pelusión. 3, 2, 1, ¡vale, Pablo! ¡Ahora sí puede hacerlo! 3 2 3 5 9 10 Ponganle minutos y medio por ronda No, no, no Nico hizo 6 Con ese peso Si, yo estaba a querer hicieron 8 Si, maricas, maricas, hicieron 8 David y Javier Leo, ¿cuánta ronda hizo Castro? Papi, yo solo sé que David le los curia todo Pero David hizo 9 David, el gordo Papi, de maricas, hicieron 9 Yo les estaba contando Javier, si hizo 8 Con ese peso Con ese peso Con ese peso, con 45 David hizo con ese peso Javier también Mariqui, el pedo Es que fue un pedo No, no es el lo que piensa de la vida Papi, papi, papi Hey, están grabando Tranquilo, de pena Dale, dale, Pablo, no importa, no importa Concentralo tuyo Si, dale, yo te doy de mi agua, no pasa nada No, Roberto, si es alguien que se va a meterle a usted Lo pateas, lo pateas, lo pateas Dale pues, Pablo Vamos, 7 mil Vamos a iniciar Quema tiempo No, igual es que quema mucho Es mucho peso Dale, dale, Pablo Dale pues, Pablo Pablo, mirá al frente Pablo, mirá al frente Pablo, hierro, hierro Se demora más pero se desgasta menos No, es que él hace En la última hace squat clean Para no hacer la última Bueno, vamos a iniciar Bueno, vamos a iniciar La petición tiene la salida O sea, uno hace Hace 5 y la última es squat clean Bueno, hace 3 y continuamos ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 4, Cuando te explico. Geto tu madre. Caracero cuenta pues. Стangla como pegar 5 rondas. Nooo моз three. Ésta duro. No baja, no baja, no baja, no baja, estén bien, arriba, arriba, bien, arriba, dale, dale, ya uno, ya uno, 3 minutos y 50, Pablo alcanza a hacer otra ronda, vamos, ay, madre hija es que le va el punto a ver... bien, toma aire, tomando la nariz por la boca, Leo, cuanta ronda hizo usted ese? está duro suelta esta es la cuarta esta es la cuarta vamos con cinco uno dos tres cuatro 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 vamos, vamos, dale Pablo ya, ya, dale dale Pablo, ya, ya, ya Pablo tres dos uno dale vamos 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 eso es vamos las que pueda hacer dale, una dos tres dale 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 vamos, vamos, ya, vamos a acabar, dale 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 no, marica dale 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 un minuto un minuto 30 segundos 30 segundos no piensa en nada una dos no suelta ya le acabo el tiempo power clean de una Pablo le quedan 30 segundos ya no toma nada power clean, tres power clean ya, sume las repeticiones tiene que sumar nueve repeticiones una dos tres y los crosswalks de una le quedan 18 segundos no, 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 no dale 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 seis de una a uno uno dale dos tres tres cuatro cuatro cinco 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 ah marica para que hace siete hizo seis hizo siete hizo siete marica hizo seis se las estaba contando hizo siete ¡Suscríbete!